bueno bienvenidos a este nuevo vídeo que se va a tratar sobre una visita que vamos a hacer hoy a un criador que cría cientos y cientos de vetas este señor cría una inmensa cantidad de vetas y de diferentes variedades ustedes van a ver todos los vetas que él tiene disponible vamos a ver para que ustedes vean también vamos a ir en busca de un poco de dafnia para alimentar a nuestros vetas placa que ya de hecho nadan perfectamente lo único que no se pueden apreciar así que vamos para allá bueno mi gente estamos aquí en la visita del criadero guarionet les voy a presentar los vetas que él tiene disponible para que ustedes vean aquí hay corona hay pibul buenísimo hay muchísimos pibul que ustedes pueden venir a buscarlo le vamos a presentar toda la grasa de vetas que hay para que ustedes vean preséntale el par de vetas esta es la nueva producción estos son los hijos de los chupacabros y le puse lo valen estos vetas son resistentes a la escama a los majones y también cortan muchísimo esta nueva producción mi gente estos son aquí tenemos los corona este es el corona totalmente con su puya no copia porque estos son bien definidos con su cola bien definida y su aleta ahí lo pueden ver hay diferentes colores están bonitos los corona miren que chulo también y ese rosado que está allá hay como un rosado allá abajo miren esos rosados son cambodian mi gente miren que chulería de vetas eso es un cambodian de verdad esos son los vetas que yo les he mostrado a ustedes que dan diferentes tipos de colores estos vetas son buenos para cruzarlos con diferentes tipos de hembra medialuna le voy a presentar también unos vetas que él tiene que son unos plateados que están durísimos ahí está el cama dragón hay un viaje de vetas duro que vamos a ver para que ustedes lo vean y ese corona que está allá miren aquí vamos a presentar los plateados aquí tenemos los plateados miren ese vetas son familia de los cama dragón ahora ese es un pichoncito ahora le vamos a presentar el papá para que vean que de qué tamaño se dan bueno mi gente miren esto es un verdadero monstruo colosal ahí se puede ver que es un vetas grandísimo ese vetas miren que grande ese vetas es un verdadero padrone que hay ahí ahora le vamos a mostrar una madre de esas tenemos mucha disponible de esas ahí ya tenemos bueno miren no hay nada que decir miren esa hembra ahí ustedes pueden ver eso es una hembra plateada con la cola roja está durísima esa hembra para hacer cruces de vetas ustedes saben de esos vetas raritos que nos gustan siempre de verdad que está bien bonito esa vetita bien saludable está full 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 de huevo no vaya de esa en existencia ellos hay una cuenta de esa para la gente en venta claro ya ustedes saben que hay también hembra plateada en venta miren que esa misma hay en otros colores también se la vamos a presentar ahora aclaro miren ellos hay diferentes tipos de vetas miren todos los coronas se los voy a presentar más detalladamente miren todos esos coronas que están ahí son coronas albino tirando azul son cambodian también bonito miren ese que está ahí no se puede apreciar porque la botella es verde pero está chulísimo ese vetas miren ese wow ese sí es verdad que está bonito miren para allá si ustedes se fijan miren la apertura que tienen esos vetas ahí ahí se pueden ver que están bien bonitos se los voy a presentar más detalladamente miren estamos aquí en un criadero de el criadero de betas guarionés uno de los de los más fuertes criando betas ahí se pueden ver entonces vamos a presentarles uno betas que él tiene dentro de un cajón que eso está full full de betas bueno mi gente miren la inundación de betas corona que hay aquí aquí hay diferente diferente mezcla de betas miren ahí hay el plateado ahí hay corona bueno esto es un mundo de betas hay muchísimas hembras hay fancy también miren que bonito están esos betas ahí ahí está fancy ahí no logro apreciarlo todavía pero están bien bonitos los betas miren todo eso son betas corona son betas que si ustedes lo ponen a reproducir le van a dar buena camada porque si ustedes se fijan está criado como quien dice un entorno bien natural eso es puro alimento vivo ya siempre como tan full de huevo agarra esa que está allá esa que está allá miren ahí hay una albina ese albino que está allá miren ese grande que está ahí ¿cuál es? ese es ese ese albino miren ahí después por ahí ¿es hembra? bueno miren esa albina está llena de huevo ahí se puede ver está full full de huevo ahí hay muchísimas hembras que ustedes pueden venir a buscar aquí miren esos albinitos que están ahí pero hay una buena cantidad ahí se puede ver bueno vamos a presentarles esto que guardanete aquí aquí hay otras reproducciones esto siempre está full de betas para la gente que compren betas por mayor ya ustedes saben estos son otros pibos de pelea miren para allá estos son otros pibos de pelea muy buenos por cierto cortan mucho aguantan majones porque a mí me gusta que los betas aguanten para que el público coja gusto y que mi nombre suene aquí tenemos unos coronitas también estos son verdes están duros duros estos son otros coronitas otra variedad también que diablo y gente ustedes están viendo betas de uno de los mejores criadores ahora mimito de los beteros que más sobresalmiren aquí tenemos un puñito aquí una caballadita que eso esa hambre verde que está ahí eso es una corona es una corona sí presentale un par de pibos de eso ahí de los aquí tenemos estos son estos son súper a los chupacabras ya gane para la gordo y hay unos cuantos golfe ahí también sí esto es para hacer para hacer padrote esto es para hacer padrote porque los pesas hay que tenerlo que sean de que tengan buena sangre bueno ya ustedes vieron ahí que hay muchísimos betas disponibles para los que compran betas al por mayor y ustedes saben donde ustedes pueden surtirse el número de teléfono se lo vamos a dejar en la descripción del vídeo para que lo quieran ver entonces bueno ustedes van a ver ustedes deben decir que yo saco betas que yo creo betas ustedes verán lo que se llama una cantidad masiva de betas si ustedes se fijan allá miren todo el montón de betas aquí esto es un criadero responsable o sea que el que quiera betas al por mayor puede venir todo el tiempo porque aquí todo el tiempo hay betas miren eso está inundado eso es eso son 6 hembras 6 hembras hermanas con 6 hembras con 6 machos hermanos pero no de la misma sangre pero es una pregunta esto es esto es de pelea eso son de pelea ah ok son hijos de importados o que eh son hijos de importados nietos de importados bueno pero miren cuántos betas hay muchísimas porque cuando están en esa fase es que el betas aguanta majones es que tiene resistencia porque el betas importado tiene poca resistencia ella la moldía pero el betas cuando se cruza con los criollos entonces tiene resistencia para aguantar majones bueno así si yo creo yo creo que para los que crían betas de pelea eh ese betas que ustedes piden que es el betas importado se utiliza más para para escamas y esas cosas pero ya para la resistencia y eso se utilizan ya los betas criollos mi gente ustedes saben ustedes están oyendo palabras de un maestro ahí pero miren ni cuántos betas eso está full de betas ahí eso está TPTF entonces que más les vamos a presentar a la gente les vamos a presentar a la gente esta otra manera la gente déjenme grabarlo de aquí porque ustedes pueden ver si espérate vamos a ver si lo bueno miren esta otra variedad o fresco miren miren esos colores ahí miren miren esos colores ahí déjenme agarrar este miren miren esos colores que raro como lo dije ahorita de la semper wow está bien bonito ese betas mirenlo ahí parece como si fuera una un plateadito con manchita negra pero está bien bonito y ya hay mucho aquí miren hay más betas plateado con la cola roja ahí tiene su hembra también miren ese verdecito wow está lindo ese miren para allá mi gente miren ese tipo de betas si si lo saben cruzar le dan unos betas fenomenales wow miren que color tiene ese betas ahí wow está lindísimo hay quien su hembra también el mismo tipo eh como se llaman estos betas que encarte fue que se hicieron esos son esos son camboyanos están bien bonitos ustedes lo ven ahí mi gente miren verde azul hay people de pelea también si no ya la gente ya está claro que pueden ver que usted le dice para la gente que quieran venir díganle algo ah que estamos a disposición aquí buenas atenciones bueno ya y betas en salud porque hay que más allá hay más betas también verdad los betas lo que comen es comida viva solamente y hígado una vez al mes apagado en alambre bueno ustedes ustedes han visto mi gente yo les he dicho también que el hígado no es muy bueno dárselo todo el tiempo sino que los beteros siempre utilizan el hígado una vez así en la semana porque el hígado es medio bromón utiliza más el alimento vivo ya ustedes saben no licuado el hígado amarrado en alambre para que echen cabeza y boca bueno ya ustedes bueno mi gente ya llegamos ustedes pudieron ver toda la inmensa cantidad que cría ese viejo amigo ese vetero ya tiene mucho tiempo ya bregando en el negocio de los betas y cría bastante cantidad de betas ustedes pudieron ver que hay muchísimos betas bastante bonitos bueno de hecho ya traímos traímos la Daphne aquí en mi país República Dominicana para los que no sean de aquí aquí también tú puedes ir y comprar mimita aquí igualmente se compra el alimento vivo también que si un día tú no quieres ir a la poza bueno pues tú vas y te da unos cuantos cien pesos dominicanos y te puede traer un buen poco de mimita para alimentar a todos tus pesos mi gente bueno miren la Daphne aquí una buena cantidad miren para allá todos esos Daphne así que vamos a alimentar nuestros betas y lo primero que vamos a hacer es tirarle un poco de Daphne a nuestros betas placa en principio yo no le tiro mucho solo le tiro un poquito como sepa iniciar ustedes y ya con eso es suficiente vamos a tirarle a los Frontai también ya los Frontai miren no sé si se aprecian bien pero ya hay una inmensidad ahí de de estas Frontai bueno ya les digo ya ahí se pudieron ver así que vengan a ver miren todo la gran cantidad de machos que sacamos aquí hay dos canatos más miren aparte de los betas que hemos retirado miren todos esos son betas que me da el alimento vivo la ventaja que me da el alimento vivo es que miren que fácil yo puedo darle comida a los betas todos esos son betas media luna que hay ahí y ya comienza y está bien no le tiro tantas porque no quiero que se vaya a descomponer miren más betas aquí ustedes se fijan ahí todos esos son betas que hay ahí miren vamos a alimentarla también de verdad que hemos retirado una buena cantidad de betas de esa pileta cuando utilizamos el micro gusano de avena se dan una buena cantidad de alevines porque es un alimento que rinde bastante así que vamos a alimentar a lo que están dentro del bilingue el alimento vivo no es que yo lo utilizo todos los días yo también utilizo alimentos alternativos pero llega un día que tengo que darle alimento vivo porque es muy fundamental en los betas tanto como larga de mosquito o gafo y ya terminamos bueno faltan estos que están aquí que le vamos a dar también bueno de verdad que me sorprendió la gran cantidad de betas que tiene ese criador bueno y van a venir más visitas déjenmelo en los comentarios del canal si le gustan este tipo de videos para seguir haciendo visitas a más criadores y vamos a alimentar también los betas de la pileta que le hice su cambio de agua y ahora ya era justo ya de que le cambiara el agua se pueden ver que están bellísimos miren para allá bueno y hasta aquí ha finalizado el video de hoy tengo en mente hacer varios videos como este así visitando diferentes criadores para que ellos expliquen sus diferentes tipos de técnica de crianza ya ustedes saben mi gente denle like y suscríbanse y suscríbanse